Música Que pena y dolor en mi corazón Sin padre ni madre, sonido en el mundo Amigos queridos, quieran a sus padres Porque mientras vivan, nos deven a amar Porque mientras vivan, nos deven a amar Y servirás un trajito de un albertito Pero con sentimiento hay nada Si mi mala suerte ha sido así Andar por el mundo, perdido y borracho Dichosos ustedes, los que tienen padres Viven muy felices en su lindo hogar Dichosos ustedes, los que tienen padres Viven muy felices en su lindo hogar Así es, dichosos los que tienen padre y madre Y yo como huerfanito, solito en este mundo Me pongo a llorar Música 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 Que pena y dolor en mi corazón Sin padre ni madre, sonido en el mundo Amigos queridos, quieran a sus padres Porque mientras vivan, nos deven a amar Porque mientras vivan, nos deven a amar Pero que tristeza de mi amor Y yo como huerfanito Si mi mala suerte ha sido así Andar por el mundo, perdido y borracho Dichosos ustedes, los que tienen padres Viven muy felices en su lindo hogar Dichosos ustedes, los que tienen padres Viven muy felices en su lindo hogar Dichosos ustedes, los que tienen padres Viven muy felices en su lindo hogar Dichosos ustedes, los que tienen padres Viven muy felices en su lindo hogar Dichosos ustedes, los que tienen padres